Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, bienvenidos a mi canal Maquillarte Más Y hoy les traigo un producto de maquillaje Están probando el polvo viral de Maybelline Ese que se volvió viral hace unos meses atrás Todo el mundo les decía como que wow, es la competencia del de L'Oreal Yo en el canal les compartí cómo me fue con este polvo Vi cómo haberle sacado provecho, que me quedó muy claro Pero bueno, aquí está la competencia Salió hace unos meses, la verdad no tiene tanto tiempo Y apenas es que está llegando a Panamá Yo lo conseguí en farmacia Arrocha Así es como se presenta, yo lo reconocí porque me acordé de ese compacto Que era como rectangular Y tuvo este costo ahí en Arrocha No había mucha disponibilidad de tonos De hecho me sorprendió porque tuve que meterme en la web de Maybelline Para ver qué color compraba Y la verdad fue bastante difícil, no hay tester Saben que ahí en Arrocha no hay tester Prácticamente tienes que comprar a ojo Y la manera en que yo compro de esta manera Pues viendo los swatches en internet De personas reales, de internet Swatch, o sea, swatch Así es como me guío Y busco siempre los swatches en pieles medias Y bueno, yo decidí comprar este color Que era el 235 Estaba indecisa entre el 230 y el 235 Llegó la consultora y me dijo como que Llévate el 230 porque puede que te quede muy oscuro Mientras más alto, más oscuro el color Que lamentablemente ya no pudo ver las muestras No sé qué, pero bueno Esta es de la familia de la base de mate Nos dice que es un polvo Un polvo base que es de duración de 24 horas Y es oil control O sea, que va a estar súper mate No es algo que yo disfrute al 100% A ser al 100% mate Pero luego lo podemos hacer con un polvo Que es perfecto Tenemos cobertura Uniformidad Oil control Aquí en Panamá Pues miren Aquí no se pone brillosito de nada Ahorita lo que tengo es mi skin card Y ya Así es como se presenta Pues ellos estaban cargados así Y yo lo destapé para ver Ay, para verlo porque no aguanté Pero no lo toqué ni nada Y dije me voy a aguantar Para enseñárselos a ustedes Así es como se presenta Es un empaque brillante Miren Y es así como turquesa Metálico Aquí está la numeración Pues 235 Lo mismo que les enseñé Y dice Made in China Bueno y no sabía que Maybelline ya lo estaban haciendo en China Pero bueno aquí dice Made in China Así es como se presenta Y miren la polvera Trae su espejo Dice que por favor Remover La esponjita es negra Y este es el color Ay no sé Yo creo que sí Yo creo que sí La tinie bien Ya vieron el tono Yo espero que sí Y saben que me gusta Que la polvera aquí Tiene como unos huequitos De ventilación Para Para la esponja Eso es chévere Porque bueno No está siempre encerrado Ay Yo espero que sí Yo espero que sí Me quede Pero bueno Vamos a comenzar Ahorita lo que tengo Es Como les comenté Mi skin card Hay en polvos de este tipo Deja arrastrar el producto Con las rojitas Uy Qué pocotón de pigmento Vamos a ver Ay Qué chica Ay Siento que se me perdió La mano Pero bueno Vamos a la cara Bueno Haciéndolo así En esta parte Que es como más blanca Siento que está oscuro Pero bueno Vamos a esparcirlo Algo que no me gusta mucho A mí particularmente Que es que Tienes como que Hay que estrujar mucho Para que El polvo pueda Como darte la cobertura Se te va a acabar rápido Voy a hacerme La mitad primero Para ver que está Se me ve La mitad de la cara Siento que me quedó Un poquitín oscuro Miren aquí más lejos Y vean que sí Está un poquitín más oscuro Pero Me siento bronceada pues Tal vez Disimulándolo un poquito más Con contornos Y ya siento que Que va Pero mi no se me ve más oscuro No sé si a ustedes Les pasa lo mismo Que Que Como aquí en Panamá No sé por qué No Están los testers Y Si tienen Tú tienes que pedirle Permiso a la consejera Y si la consejera no está No tienes manera de verlo Entonces compras a ojo Son productos nuevos Y te dicen No, no tenemos testers Entonces es como que Ok, pero Porque no tienes Si es producto nuevo Me lo voy a llevar Pero bueno Aquí es así Y ni modo ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que el acabado Está Súper bello Está lo sano Suavecito Quiero que vean De aquí cerca Lo que yo siento Es que no me veo La piel uniforme No puedo ver un poquito Mi piel Pero Si estuviese buscando perfección No sería Este la técnica Que yo aplicaría Miren mi piel normal Que tengo la ojera Aquí rojito Aquí hay sombra Porque Siempre hay sombra Debajo del pómulo Estoy brillante Miren aquí el acabado Vamos a culminar Otra cosa que siento Que si cubrió Bastante la ojera Yo me voy a aplicar Así como Presionando el producto Para ver si Que logro un poquitico Más de uniformidad Porque aquí Se me ve Se me siento Como rayones Pues En el frente Quedó perfecto El tono Así ya termina La aplicación Y si Finalmente me quedó Bronceadito Así más oscuro Quiero que vean Que se me ve Más bronceadito Creo que tal vez El 230 Va a haber funcionado Me gusta mucho El acabado Y saben que No se ve Los polvos marcados Como con otros polvos Que te lo marcan Sabes Me gusta el acabado Tal vez el tono Si está más oscuro Para mí Pero bueno Vamos a terminar el maquillaje Y vemos cómo termina Ah Miren Mi maquillaje ya ha terminado Pues maquillaje fácil Hice todo mi maquillaje Con polvo Porque la base Fue en polvo Todas las demás Fue en polvo El delineado Que me hice Se lo ven Fue con Una sombra cafecito De esta paleta de Moira Que me gusta bastante El labial Es este El Lippy De ellos mismos De Maybelline Que me encanta este tono Lo que sí hice Es que estaba Extremadamente mate Obviamente Oasen mate Bronzer mate Blush mate Ojos mate Apliqué un poquitito De una sombra Iluminadora En el lagrimal Y un poquitito Iluminador Y el labial Que tiene Un término brillante Para que Pueda equilibrar Tanto rostro mate Y les hablo así De cerquita Para que me vean Cómo se ve la piel Siento que se ve Bellísima O sea para verla Para verlo aplicado Sobre lo que era Mi piel normal El skin care Se ve La piel Súper bonita No me he aplicado Setting spray Ya después de aquí Yo lo que aplicaría Es un setting spray Pero quedó Bien bonita la piel Lo único malo Es que el color Fue demasiado oscuro Miren de allá No es súper oscuro No siento que esté Súper oscuro Tal vez si llevo Algo cerrado Lo puedo usar así Tal cual Pero como no Creo que Se notaría bastante Que te aplicaste Un polvo más oscuro Y es que estoy Un poco sorprendida Del polvo Porque sí Siendo que deja El cutis La piel Súper bonita Para hacer un polvo No sé Tiene como un acabado Como aterciopelado O sea no es el típico Polvo que te acartona La piel Que tú sientes Como Sabes El peso en la cara Pues Creo que debía Haber agarrado Dos treinta Como me dijo La consultora Pero iba yo No que ya quiero Dos treinta Y sí Y lo llevé Y aquí están los resultados Un poquito más oscuro Que mi piel Si me ves en persona Todavía Queda pendiente Cubrir como Imperfecciones Es decir Por ejemplo Me hubiese gustado Tener un poquito más De corrección En las ojeras Pues por supuesto Que eso sería Con un corrector Líquido Y después cubrir Con el polvo Pero para hacer Probado Así como Lo ponía en las redes sociales Que era directo En la piel Queda súper bonito Porque es la textura De la piel ¿Ok? Ahora Aquí entramos A un pequeño problema Fíjense lo que a mí me pasó Yo compré uno más oscuro Pensando que era un color Entonces Si tú eres una piel Más clara Tienes que ver Los más claritos Te recomiendo ver Los swatches Por internet Y si eres más morena No vi colores Para pieles más morena Este era el último Color en la fila Entonces No te sabría decir Que está pasando Maybelline Trae más colores Pero bueno Hasta aquí Mi videito de hoy Esta es mi reseña Mi experiencia Utilizando el polvo De Maybelline La verdad es Me gusta un polvo Que va directo En la piel Y me gusta Cómo se ve El acabado También se gustó Más el color Más acertado Hasta aquí el video de hoy Dejenme hacerles comentar Si ustedes habían probado Este polvo viral Cuando compré el de L'Oreal Me costó 14,60 Pero eso fue hace Muchos meses atrás Cuando apenas Lleva Por fin llega El de Maybelline Y estoy sorprendida Con los resultados Ahora se los recomendaría Si a ustedes les gusta Un acabado mate Y con polvo Y si no tienes Tantas imperfecciones También lo recomendaría Y si te gusta Como hacer todo Un solo Como lo hicimos Aplicaste tu skin card Bloqueador solar Y ahorita no apliqué Bloqueador solar Pero debería ser Bloqueador solar Y te fuiste directo Con el polvo Cubriste todo Y te hiciste tu maquillaje Y adiós Lo recomendaría Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Ustedes qué piensan Mi experiencia Mi reseña Regálame un lecito YouTube Déjenme saber en los comentarios Tres, cuatro tipos Te gustaría ver Y nos vemos en el próximo Chau